Estamos transmitiendo aquí esta sesión solemne del H. Consejo Universitario. Pamela, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Así es, pero estamos transmitiendo desde este importante recinto en presencia de funcionarios, docentes, nuevos directores, así esperando este último cuarto informe del doctor Francisco Domínguez Garay. Así es, les comentamos que se instalará sesión solemne de este Consejo Universitario. Ya se están dando cita los consejeros universitarios, personalidades como tú lo mencionabas, Pamela. Asimismo, personalidades, ex-rectores, se encuentran aquí también los ex-rectores, los nuevos directores, personal de la vida política de Zacatecas, también se están dando cita en este importante evento, que también, como lo decimos, es la toma de protesta del ingeniero Armando Silva Chaires. Así es, y bueno, como esperamos en este cuarto informe, principalmente se hablará de los logros que la universidad ha tenido hacia la universidad, del crecimiento académico en infraestructura y todo, todo, todo esto en este cuarto informe. Así es, Pamela. Cabe destacar que en esta administración encabezada por el maestro Francisco Javier Domínguez Garay, bueno, se dieron importantes logros en lo que es la vida académica de nuestra institución. Cabe señalar que todavía la universidad pertenece al consorcio de universidades mexicanas. Esto fue desde agosto del 2008. Este, en esta ocasión o en estos últimos días, el consorcio agrupa a 24 instituciones públicas de educación superior que cuentan con los indicadores de calidad y competitividad académica más altos del país. Así que es un privilegio para la universidad estar todavía dentro del Cumex y es un orgullo para todos aquellos, o debería de ser un orgullo para todos aquellos que están dentro de estas carreras que son competitivas a nivel nacional. Así es, Vero. Este, el sello Cumex, sobre todo, representa una dinámica permanente orientada al desarrollo interinstitucional con enfoque directo en movilidad académica, investigación e innovación, revisión de planes de estudio, consolidación de cuerpos académicos y cooperación científica y tecnología. Cabe señalar también los eventos importantes que se desarrollaron aquí en nuestra institución, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eventos importantes como las cátedras nacionales, por mencionar algunos eventos de corte nacional e internacional. Asimismo, tuvimos aquí en Zacatecas la Cátedra Nacional de Psicología Cumex, titulada Julieta Eres Pulido, que tuvo como sede el Palacio de Convenciones y otros espacios universitarios, entre ellos, por supuesto, la Unidad Académica de Psicología y este majestuoso teatro Fernando Calderón. Estamos esperando el arribo del señor gobernador Miguel Alonso Reyes, que será testigo de honor de este cuarto informe del maestro en ciencias, Francisco Javier Domínguez Garay, y de la toma de protesta, por supuesto, del ingeniero Armando Silva Cháires. Dejamos el audio original. Bienvenida, señor gobernador Miguel Alonso Reyes. Gracias, 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 señor gobernador Miguel Alonso Reyes. Gracias. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Maestros, maestras, el agudo sentido crítico que nos distingue a los universitarios nos falculta para poder saber que ante los ojos ajenos a esta comunidad somos observados y nos consideran como un sector privilegiado que tiene la fortuna de convivir fraternalmente a pesar de las diversas corrientes ideológicas y del disentimiento hacia algún partido o facción. Respetuosos de las filiaciones o de los credos y prácticas religiosas, somos universitarios, generadores del cambio y aceptamos las metamorfosis que transcurren en nuestro entorno. Todos los aquí convocados hemos de ser testigos de la apertura de una página nueva en el devenir de la vida futura de nuestra universidad. Generadores del cambio, reitero, estamos todos involucrados y en el mejor y más saludable augurio esperamos que la transición aporte abundantes beneficios que se ensanchen aún más las brechas apenas construidas en el ayer y el ahora mismo. Para que las expectativas de todos tengan mejor horizonte, el deseable, el anhelado, el merecido, reforzaremos unidos las bases de nuestra historia. Señoras, señores, muy buenos días. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salimnas, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, en donde escucharemos el cuarto informe de actividades del señor rector maestro en ciencias, Francisco Javier Domínguez Garay, y la toma de protesta del ingeniero Armando Silvia Cháires, como rector para el periodo 2012-2016. Para dar inicio con nuestro evento, rindamos honores a nuestro lábaro patrio. Gracias. 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 Agradecemos a la escolta y banda de guerra de la preparatoria número 4 y al maestro Felipe Ángel Moreno Murillo su participación en este evento. Nos honran con su distinguida presencia en el presidium con las siguientes autoridades licenciado Miguel Alonso Reyes gobernador del estado de Zacatecas. Gracias. 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 Maestro en ciencias, Francisco Javier Domínguez Garay, rector de nuestra máxima casa de estudios. Gracias. 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 Ingeniero Armando Silva Chaires, rector electo para el periodo 2012-2016. Licenciado Alejandro Miranda Ayala, coordinador de asesores y representante del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior. Doctora Olga Hernández Limón, representante de ANUYES y secretaria general de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los integrantes de la presidencia colegiada del Honorable Consejo Universitario, por la Comisión Académica, doctor José Francisco Román Gutiérrez. De la Comisión de Finanzas y Control Presupuestal, contador público Edmundo Guerreros y Fuentes. Gracias. 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 De la Comisión de Desarrollo Institucional, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. Gracias. Comisión de Honor y Mérito, doctor Víctor Manuel Chávez Ríos. Gracias. 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 Comisión de Patrimonio, licenciado Hugo Pineda Martínez. Gracias. 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 para que dé inicio a la sesión especial y dé apertura a esta sesión solemne. la cual tiene como orden del día. la cual tiene como orden del día. la cual tiene como orden del día. la presentación del cuarto informe de actividades del maestro en ciencias Francisco Javier Domínguez Garay, rector durante el ciclo 2008-2012, así como la toma de protesta del ingeniero químico Armando Silva Chaires, como rector para el periodo 2012-2016. Contamos con 29 docentes así como 19 estudiantes y dos administrativos, por lo cual existe quorum legal. Cedo la palabra al maestro en ciencias Francisco Javier Domínguez Garay para la lectura de su informe. Gracias. 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 Señor rector, agradezco la entrega del informe por escrito al doctor Francisco Román Gutiérrez para su posterior análisis en el Consejo Universitario. Gracias, diputado. De conformidad y en apego al artículo 64 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Universitario, doy cuenta de la recepción del documento con el contenido del cuarto informe del señor rector, maestro en ciencias Francisco Javier Domínguez Garay, e indicar que se procederá a su análisis a partir del día siguiente al de esta sesión. Señor rector, ahora sí. A continuación tendremos el video que recapitula las actividades más importantes que ocurrieron en nuestra alma máster en el periodo 2008-2012. La Universidad Autónoma de Zacatecas, fruto de un largo proceso histórico, social y económico, es una institución pública que contribuye desde sus aulas, espacios deportivos, talleres y laboratorios a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Para ello, durante la Administración 2008-2012, trabajamos fuertemente para lograr una consolidación académica con pertinencia social, que asegure la viabilidad institucional, ofrezca respuestas a los retos que presenta la nueva realidad social y multiplique las oportunidades de la gente para elevar su nivel de bienestar. El Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de nuestra universidad, garantiza plenamente el cumplimiento de la dinámica institucional y regula el quehacer universitario. Sobre la base de un trabajo colegiado, en el periodo 2011-2012 se celebraron 14 sesiones plenarias con asistencia promedio del 90% de los consejeros, lo que da fe de la legitimidad de sus acuerdos y resoluciones. Los organismos colegiados dependientes de este consejo universitario realizaron importantes funciones que favorecen la estabilidad institucional y se caracterizan por su responsabilidad y ejercicio plural. El Consorcio de Universidades Mexicanas, Cumex, al que pertenecemos desde agosto de 2008, agrupa las 27 instituciones públicas de educación superior con los indicadores de calidad y competitividad académicas más altos del país. En su conjunto atienden a más del 93% de la matrícula nacional de técnico superior universitario, profesional asociado y licenciatura, en programas reconocidos por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. En esta administración, la UAS fue sede de las cátedras nacionales Cumex de Biología, Medicina Veterinaria e Isotecnia, Psicología e Ingeniería Civil. Mediante el Programa de Movilidad Nacional e Internacional, promovió becas de intercambio de estudiantes y académicos de alto rendimiento con universidades reconocidas por su excelencia académica. Con el apoyo económico de becas Cumex, ECOES, Santander Universidades y Recursos Propios, 14 estudiantes de la UAS realizaron estancias en Francia, España, Argentina, Estonia, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá. Nuestra universidad firmó convenios de colaboración con siete universidades extranjeras de América y Europa. Para facilitar el acceso a la educación a los jóvenes con desventajas sociales, económicas, culturales o especiales, la UAS amplió y diversificó la oferta educativa a 19 de los 58 municipios zacatecanos, que concentran al 67% de la población estatal. Actualmente, la UAS ofrece 96 programas académicos en los niveles medio, medio superior, licenciatura y posgrado. El Consejo Universitario unificó los programas del idioma inglés de cada nivel escolar. Se abrieron cinco centros de idiomas más en cinco municipios. La universidad ofreció a la comunidad en general cursos de 10 idiomas, cuatro más que en 2008, y dos lenguajes especiales. Este crecimiento requiere mayor infraestructura. La UAS enriqueció su patrimonio con la construcción, remodelación o puesta en servicio de edificios propios, para que profesores, investigadores, estudiantes y administrativos realicen sus actividades en las condiciones más adecuadas. Durante esta gestión rectoral se realizaron obras por más de 447.448.468 pesos, en una superficie de 122.746 metros cuadrados. La pertinencia de nuestros programas académicos es consolidada a través de su evaluación por organismos externos. Actualmente, todos los programas educativos evaluables de licenciatura que existían en 2008 han sido reconocidos por su buena calidad. Cumplimos así la meta propuesta en el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. Queda pendiente la acreditación de las tres nuevas licenciaturas susceptibles a evaluación que participarán por primera vez en este proceso. Gracias al trabajo sostenido de todas las comunidades académicas, en tan solo cuatro años los programas educativos reconocidos por su calidad pasaron de 32 a 42, 28 de licenciatura y 14 de posgrado, y de estos últimos, seis se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Dos programas, el Doctorado en Estudios del Desarrollo y la Licenciatura en Medicina Veterinaria, obtuvieron reconocimiento internacional de calidad académica. La UAS ofrece también programas semiescolarizados para facilitar el acceso a quienes no pueden acudir a los sistemas presenciales. Lo anterior sería imposible sin nuestros profesores, cuya formación, calidad, experiencia y compromiso con la educación de los jóvenes se refleja en sus indicadores de competitividad académica. Nuestra universidad cuenta ya con 411 docentes reconocidos con el perfil deseable PROMEP, 189 profesores de tiempo completo más que en 2008. 138 de nuestros profesores de tiempo completo y 7 de tiempo parcial están reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, 39% más que en 2008. Ellos conforman el 90.66% de todos los investigadores con SNI en el estado de Zacatecas, lo que nos reafirma como líder en la investigación científica y la generación de conocimiento en el estado. El trabajo de los investigadores se aglutina en 80 cuerpos académicos, de los cuales el 60% se encuentran consolidados o en consolidación. En sólo cuatro años, los cuerpos académicos consolidados se incrementaron un 90% y los que están en vías de consolidación en un 93.33%. El Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, CASE, apoya la formación integral de los alumnos atendiéndolos a través de sus programas de asesoría psicológica, mentorías, educación sexual, atención a estudiantes con discapacidad, asistencia alimenticia, de hospedaje, colegiatura, bibliográfica, económica. Con la atención a estos aspectos asistenciales y de aprendizaje, hemos generado igualdad de oportunidades a los estudiantes y logrado su permanencia en las aulas. Este informe es un reconocimiento al trabajo, la dedicación y el talento de nuestra comunidad, quienes pusieron en alto el espíritu universitario durante el ciclo 2011-2012. Durante este periodo, la Coordinación de Docencia supervisó la revisión curricular que realizaron las diferentes unidades académicas en 25 programas de licenciatura y 9 de posgrado. Con ello, nuestra oferta educativa de nivel superior incluye 12 nuevos programas. En esta administración se integraron completamente dos áreas académicas. Una más está en proceso de revisión y reestructuración curricular y los coordinadores de cinco áreas académicas más fueron elegidos en el reciente proceso electoral con el fin de agilizar la integración de sus áreas. Con una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados, la Biblioteca Central es ahora más funcional y mejor equipada. Ofrece servicios automatizados, mayor seguridad, nuevas suscripciones a bases de datos y un acervo de más de 112.000 volúmenes. Convenios signados con otras instituciones y redes de bibliotecas nos permiten ampliar aún más nuestro acervo bibliográfico. En el ciclo 2011-2012 estuvieron registrados 1.107 proyectos de investigación, 19% más que en el ciclo anterior y 88% más que a principio de esta administración. Los resultados del trabajo de nuestros investigadores se dieron a conocer por medio de publicaciones periódicas y libros individuales y colectivos, tanto impresos como en formato digital. La participación de la UAS en las versiones nacionales y regionales del verano de la ciencia fue detonante del intercambio de conocimiento entre investigadores y estudiantes de instituciones de educación superior. En los últimos 12 meses se signaron convenios de colaboración con 26 municipios acatecanos para apoyar su desarrollo mediante la transferencia de tecnología y la elaboración de planes maestros de desarrollo sustentable. 100 tutores y 100 niños de escuelas primarias en zonas de marginación extrema fueron beneficiados con becas dentro del programa de servicio tutorial UAS-PERAJ. Este año 2.193 alumnos concluyeron su servicio social profesional. 600 de ellos lo realizaron en el Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos. El vínculo de la UAS con la sociedad se dio también a través de la educación continua, el apoyo asistencial y la vinculación con el sector productivo a través de convenios con universidades nacionales y extranjeras, organismos públicos y privados y asociaciones civiles. El programa de extensión del área de arte y cultura fomenta y difunde la creación artística, cultural y deportiva, que son esenciales en el desarrollo individual y social como parte de su formación integral. El compromiso solidario de la UAS con la población menos protegida se demuestra en la calidad de los servicios clínicos y paraclínicos en medicina general de especialidad médica y odontológica que ofrecen las clínicas universitarias. A estos servicios señalen las miles de terapias anuales que se aplican en la Clínica Integral de Medicina Alternativa, en sus unidades de fisioterapia, ozonoterapia, medicina tradicional y acupuntura, cuya efectividad atrae cada vez más al público en general. La seguridad laboral del personal académico y administrativo constituyó una de las políticas fundamentales de la Administración 2008-2012. La Comisión Mixta de Admisión, Adscripción y Promoción, UAS-ESPA-UAS, avanzó considerablemente en la ubicación de categoría y grupo laboral, así como en el proceso de basificación del personal académico. Por su parte, la Universidad y el STOAS unieron esfuerzos para basificar a trabajadores de tiempo completo y de medio tiempo. Esta respuesta positiva a la demanda legítima de los profesores y trabajadores universitarios incide directamente en el desempeño óptimo de sus funciones dentro de la institución. Con el apoyo de los ayuntamientos, la UAS amplió su presencia a 19 municipios del Estado para permitir a más jóvenes sumarse al desarrollo de sus comunidades. En el Estado de Zacatecas, el 59% de los alumnos de instituciones públicas de educación superior y el 80% de los inscritos en programas educativos de buena calidad están en nuestra institución. Durante el ciclo escolar 2012-2013, esperamos atender a más de 35.000 estudiantes, 10.000 de ellos de nuevo ingreso, de los cuales las mujeres constituyen poco más de la mitad de la matrícula. A pesar de las limitaciones financieras, la UAS atiende cada ciclo escolar a más estudiantes en más municipios del Estado. Estar informado de la gestión y administración universitaria es un derecho fundamental de toda la sociedad. La unidad de enlace de la Contraloría Interna atiende y da seguimiento a las solicitudes de información que marca la ley, basados en criterios normados por organismos como la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de Instituciones de Educación Superior. Es compromiso de la UAS mantener y superar estándares de calidad en sus procesos administrativos certificados para optimizar la atención al público. Durante la presente administración, se certificaron 57 de los procesos administrativos más importantes realizados en nuestra universidad, lo cual es una muestra más de nuestro compromiso con la calidad. Durante el ejercicio fiscal 2012, la Federación y el Gobierno Estatal participaron con el 83.56 y el 16.44%, respectivamente, del total de los ingresos de la universidad. Se consolidaron recursos en el irreductible del subsidio público ordinario para 2012, mediante concursos en diversos fondos presentados en el periodo 2008-2012. Además, los poderes legislativo y ejecutivo del Estado aprobaron la solicitud de incremento en un punto porcentual al subsidio público ordinario de la UAS para 2012. que en ejercicios anteriores era del 13%, uno de los más bajos del país. Agradecemos sinceramente este apoyo y trabajaremos para alcanzar la media nacional de las universidades públicas estatales, que es del 30%, o de las instituciones pertenecientes al Cúmex, que es del 33%. Estos resultados son producto del trabajo institucional que hemos realizado en pos de una mayor cobertura educativa con calidad y contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades para los jóvenes que tocan las puertas de la máxima casa de estudios del Estado. Para consolidar la capacidad financiera de la institución, esta administración gestionó la reducción de sus adeudos fiscales, de seguridad social y los derivados del sistema de jubilaciones y pensiones del personal universitario. Con ello, en los últimos cuatro años hemos logrado ahorros significativos. Sin embargo, la priorización del pago de los compromisos fiscales, aunado al retraso en la administración del subsidio público, ha incrementado el adeudo con las instituciones de seguridad social. Como en otras ocasiones, hemos gestionado el apoyo de las autoridades federales para el finiquito de los adeudos con el Issste y el Foviste. Resta solamente recibir los convenios firmados por ellas. Así, la UAS atiende sus problemas estructurales buscando alternativas para optimizar los recursos al tiempo que mantiene las actividades sustantivas y adjetivas. Durante cuatro años, académicos, estudiantes, trabajadores, directivos, autoridades, legisladores y la sociedad en su conjunto, hemos trabajado en torno a un mismo objetivo, construir la universidad que hoy se revela ante nuestros ojos, pertinente, plural, científica, transparente, humanista y con vocación social, presente en las regiones y municipios de la entidad y reconocida por su calidad y competitividad académica. Hoy, rendimos cuentas a la sociedad a la que nos debemos y podemos decir con gran orgullo ¡La universidad avanza! Solicitamos al señor rector de nuestra universidad, maestro en ciencias, Francisco Javier Domingos Garay, nos haga llegar su mensaje. Gracias, muy buenas tardes, honorable consejo universitario, gracias por su presencia licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas, gracias por acompañarnos a los universitarios, se encuentra en el estado, muchas gracias, señor de la universidad. Licenciado Alejandro Miranda Ayala, gusto volver a saludarlo y que en esta ocasión está en representación del gran amigo de la Universidad Pública y de la Educación, Rodolfo Tirán, quien por motivos personales no pudo acompañarnos, le enviamos un saludo de parte de un servidor y de los universitarios. Doctora Olga Hernández Limón, que viene con dos representaciones, la de doctor López Castañares de Anuyes y la de nuestro gran amigo Chema, el rector de Tamaulí. Gracias, Olga, por acompañarnos. Ingeniero Armando Silva Cháires, rector dentro de unos minutos por el periodo 2012-2016. Gracias, Inge, por iniciar este compromiso con Aguas y con Zacatecas. Con el permiso de la presidencia colegiada del Honorable Consejo Universitario, muchas gracias a nuestros rectores por su presencia, le da un gran simbolismo el que asista a este evento. Gracias, señores rectores. Lo mismo a nuestros distinguidos invitados, señores diputados, federales, locales, presidentes municipales, nuestros secretarios de los sindicatos administrativo y académico, a nuestros representantes de los organismos autónomos y a todos los estudiantes, docentes administrativos y a la sociedad zacatecana. Bienvenidos sean todos. Me siento muy honrado al poder dirigirme a ustedes en esta sesión especial celebrada en el emblemático recinto que ha sido testigo de grandes y extraordinarios eventos, el Teatro Fernando Calderón, patrimonio cultural, patrimonio cultural, patrimonio cultural de nuestro Estado. He entregado el informe del Estado que guarda la Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. El documento sintetiza los esfuerzos de los universitarios durante cuatro años de trabajo en los que estuve al frente de esta comunidad. Dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley orgánica y demás ordenamientos aplicables en nuestra universidad, realizo este ejercicio de rendición de cuentas que más que un acto protocolario reafirma nuestra convicción de que informar es parte fundamental del quehacer institucional, para dar cuenta a la comunidad universitaria y a la sociedad del trabajo de académicos, estudiantes y administrativos de la máxima casa de estudio de los zacatecanos. Comparezco ante este honorable consejo universitario para hacerles patente el desarrollo y evolución de la UAS, desarrollo y evolución durante estos últimos cuatro años y culminarlos estos años de esfuerzo y compromiso cumplidos de esta Administración que me honré presidir. Con la frente en alto y la conciencia tranquila, informando cabalmente de las actividades adjetivas y sustantivas de nuestra alma mater, sintiéndome profundamente orgulloso y comprometido por los logros alcanzados, así como autocrítico y solidario frente a lo que aún falta por hacer. Esto es un producto colectivo, de equipo, que da cuenta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general del esfuerzo formativo de nuestros estudiantes, del trabajo de nuestros académicos y administrativos. En el periodo que se informa, el contexto nacional e internacional registró una abrupta crisis financiera, cuyas consecuencias son difíciles de dimensionar. Aunado a esto, la polarización social y el clima de violencia e inseguridad por la confrontación del crimen organizado con el gobierno mexicano. Situaciones que provocan que México viva momentos difíciles y peligrosos. Nos agobia la violencia, nos duele la miseria y el reparto inequitativo de la riqueza. Tenemos preocupación de engrosar las estadísticas en esta guerra, donde la inseguridad, la crueldad y la incertidumbre se han avecinado. Creemos que la solución radica en el establecimiento de políticas públicas que fortalezcan a la familia por más y mayor cobertura educativa, un combate frontal a la pobreza y el ofrecimiento de mejores oportunidades para la vida. Que retorne la paz, la bonanza y la armonía que todos reclamamos. Si hay hambre, ignorancia, dolor, injusticia y el mensaje que pulula en la sociedad, es señal que sólo hay que tener arrojo, carecer de escrúpulos y tener una desmedida ambición para salir adelante, arrancando el sustento de dónde y cómo sea y exista, y así como ser impune y hacer lo que se quiera. Si esto existe, entonces sólo la conciencia que proviene de la educación, la que proviene de la satisfacción de necesidades básicas y la emergencia de una sociedad participativa, humana y justa, podrá contener la situación. Sólo un pueblo educado puede ser libre y podrá construir un futuro mejor, cimentado en una concepción exacta de la vida que transforme radicalmente al individuo, exigiendo la educación como un derecho, no como un privilegio. Según los datos del Banco Mundial, México es el país con mayor desigualdad en distribución del ingreso en el mundo, mientras que nueve hombres poseen fortunas que suman entre 55 mil y 100 mil millones de dólares, un sinnúmero de niños de 19 estados padecen desnutrición moderada y muy alta. Este modelo ya no tiene nada que enseñarnos, este modelo y esta desarticulación del Estado, la voracidad del mercado y la crisis económica son causas que profundizan la brecha entre ricos y pobres. El balance de tres décadas de políticas económicas y de esta ideología demuestran su fracaso para elevar los niveles de bienestar de la mayoría de la población y, peor aún, arroja un grave deterioro económico y social, cuya magnitud constituye evidencia de su inviabilidad. La pobreza convertida en forma de vida violenta los derechos fundamentales. De nada sirve que nuestras garantías estén contenidas en la Constitución si no tenemos acceso a ellas. ¿Qué injusto y criminal resulta aplicar tantos recursos para la guerra en vez de aplicarlos para la vida? Veamos en la educación un elemento estratégico para enfrentar los cruentos momentos de la nación, pues ninguna arma, por más sofisticada, tendrá la potencia para llegar a la conciencia que la educación genera. La política es una herramienta para hacer que lo imposible se haga realidad, pero eso es solo una herramienta que necesita que sus actores la dirijan a lograr objetivos comunes. Bajo esa premisa, los universitarios debemos ser la fuerza motriz y la innovación que impulse y posibilite un estado de equidad y de bien común. Para aprovechar los avances de la ciencia y la tecnología, la disponibilidad de nuevos recursos de información y comunicación, así como este fenómeno de la globalización, la UAS está en capacidad de formar nuevas generaciones con una visión de cambio y compromiso. Nadie duda con sustento que la universidad contribuye a las tareas de definición y construcción del Zacatecas moderno, justo y equitativo, con una mística de compromiso, de colaboración, con conocimiento y visión de lo que el país requiere y Zacatecas demanda, todo esto para generar mejores condiciones de vida. El contexto de la UAS es difícil, pero ha podido mantener su lugar como la mejor universidad del Estado, orgullosamente pública y orientada a la formación de profesionistas y ciudadanos de bien, así como a la investigación científica y humanística de primer nivel. También nos preocupa la población que está en edad de realizar estudios superiores y que no puede ingresar o que la UAS no puede responder a su demanda. Es alarmante que la educación superior en México apenas alcance la cobertura de una tercera parte de la población en edad de estudiar. No obstante, las evidentes adversidades y limitaciones presupuestales se ha podido apoyar de manera efectiva a muchos de sus estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, con becas que permiten mejorar su desempeño académico. De igual forma, invertimos casi cuatro millones de pesos en becas de colegiatura para que nuestro personal académico realice posgrado. Se revisaron y adecuaron los procesos de trabajo de la administración. No somos ni nos entendemos como una isla o un lunar en la sociedad. La autonomía universitaria no es pretexto para el manejo patrimonialista. rendimos cuentas por convicción y hacemos transparencia por vocación, presentando el panorama general de las acciones emprendidas en la universidad y del manejo realizado por los recursos del pueblo. El trabajo fue de equipo con administradores y académicos comprometidos, que nos permitió encauzar la energía de una comunidad heterogénea, cuya demanda fundamental fue la calidad y la diversidad de estudios que hoy ofrecemos. Respeté y respeto la opinión diferente a la propia, y más aún, aquella en donde la oposición es propositiva. Como también agradezco a todos los que respaldaron mi gestión. Mi especial reconocimiento al licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador de nuestro Estado. Quien nos ha apoyado y en quien percibimos su trabajo tesonero para llevar a Zacatecas a nuevos estadios de desarrollo. Señor gobernador, los universitarios lo reconocemos y cuente con ellos para este trabajo tan importante. Esta universidad se integra por una nueva generación de hombres y mujeres libres, que concebimos que frente al gobierno debe existir una relación productiva, respetuosa, recíproca y comprometida con las causas de Zacatecas, una autonomía que se traduce en autogestión y autodesarrollo. En esa tesitura, la UAS está presente a lo largo y ancho y más allá del territorio del Estado, acrecentando su trabajo docente e investigativo, haciendo patente su herencia cultural, honrando y engrandeciendo al Estado y acreditando la excelencia educativa que ha forjado. Promovimos la evaluación externa para acreditar nuestro manejo de los recursos financieros, así como de nuestro trabajo en nuestras unidades académicas. El escrutinio más importante y más certero es y será el que los universitarios y zacatecanos realicen, ponderando el quehacer institucional del ejercicio que hoy informamos. Desde el inicio de la administración, fortalecimos y conciliamos nuestra relación con el Consorcio de Universidades Mexicanas, que agrupa hasta hace una semana dos más, 27 instituciones públicas y emite los indicadores de calidad y competitividad académicos más alto del país. La UAS participa en los programas estratégicos de cátedras nacionales, internacionalización, movilidad y posgrados conjuntos. Quiero aprovechar y saludar a mis compañeros rectores e integrantes del Cúmex, que nos acompañan y a sus representantes. Al rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el maestro en Administración, Mario Andrade Cervantes. Gracias, rector. Al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el arquitecto Manuel Fermín Villarrubio. Al maestro Pánfilo Morales de la Cruz, rector, que viene en representación, perdón, del rector José Manuel Piña Gutiérrez, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias, un saludo a su rector. Y hay de pasada a Candita, por favor, nuestro aprecio. Al doctor Jaime Martuchelli Quintano, coordinador de asesores, y que viene en representación del rector de nuestra máxima universidad de este país, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del doctor José Narro Robles. Muchas gracias, señor. Un saludo al rector Narro. Asimismo, saludo, no está aquí en la lista, pero la vi a la representante del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del doctor Anser. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Una disculpa si aquí se pasa. La seguridad laboral del personal académico y administrativo fue una política fundamental para dar certeza a docentes y administrativos, lo cual responde al resguardo y protección de los derechos laborales y a las funciones de los sindicatos. Muchas gracias, Toño y Rafa, por esa colaboración en beneficio de esta institución. Parte del plan estratégico planteaba mejorar e incrementar la infraestructura académica, administrativa y deportiva, de acuerdo a la demanda y requerimientos que se derivan de la implementación, seguimiento y evaluación del modelo académico o a siglo XXI. Con esta visión, emprendimos el proyecto más ambicioso de mantenimiento, remodelación, construcción, habilitación y restauración de espacios universitarios, planteles, edificios, canchas de fútbol, béisbol, murales, aulas, laboratorios, etcétera. Aquí quiero aprovechar para agradecerle públicamente, a nombre mío y de la universidad, a alguien que en el campo deportivo y en otros espacios, pero fundamentalmente en el campo deportivo, siempre nos ha apoyado. Al ex senador y hoy diputado federal, José Isabel Chabelo Trejo. Gracias, Chabelo, por ese respaldo de siempre. Si alguien el día de ayer no pudo estar en la inauguración de nuestro gimnasio de la UAS, les sugiero que vayan a conocerlo. Es una obra muy, muy digna de los universitarios. Nos merecíamos algo más, pero Chabelo y la gestión no dio para más. Como todos sabemos, la Universidad Autónoma de Zacatecas continúa con deudas con el que conocemos todo, ISTE, FOBISTE y SAR, no así con Hacienda. En Hacienda teníamos un adeudo de más de 16, perdón, por más de 16 años que rebasaba la cantidad de mil millones de pesos. Esos mil millones de pesos, también con apoyo del senador Chabelo y las gestiones que hicimos, fue posible resolverlo. Hoy la universidad es una de las universidades fiscalmente más limpias y transparentes ante Hacienda. No le debemos ni un cinco. Gracias también a Memo Guizar, al contador, no lo veo por ahí, y a Chabelo por eso. Gracias por ese respaldo. Como el subsidio de la universidad es suficiente para cumplir sus acciones, le solicitamos al Poder Legislativo Estatal, por conducto del Ejecutivo del Estado, un incremento gradual en las participaciones en el subsidio público estatal ordinaria, cuestión que se atendió favorablemente por el señor gobernador y el Congreso local. De un 13 por ciento, que era nuestro subsidio en este año, subió a un 14 por ciento y esperemos que en el 2013 suba a un 15 y así sucesivamente. Señor gobernador, gracias por ese compromiso. La presencia del señor gobernador en este evento es símbolo de disposición personal y de su gobierno para tener un mayor y mejor acercamiento con la comunidad universitaria, uniendo fuerzas para el desarrollo de nuestro Estado, en respeto mutuo, observando los fines que a cada entidad nos corresponde en el marco de la ley y de la buena disposición. No podemos en este evento dejar de referirnos al proceso electoral de mayor recuento de votos en la historia de la democracia mexicana. Millones de mexicanos ejercieron su derecho y se expresaron para elegir dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, quienes sin duda darán rumbo a nuestro país. Debemos dejar atrás el encono, la diatriba y las diferencias que marcaron las campañas políticas. Encaminémonos hacia una nueva etapa de civilidad política. La universidad siempre se ha mostrado respetuosa ante la decisión de las instituciones que son garantes de la democracia y la legalidad. Pueden o no gustarnos sus decisiones, pero siempre debe de prevalecer el respeto al Estado de Derecho, nada por encima de la ley. Hago un llamado respetuoso a todos los partidos políticos para que se privilegie el diálogo, se genere un debate propositivo y se construyan acuerdos, como corresponde a toda democracia donde se reconozca la voluntad general. Se reconcilien los intereses de todos y se funde un proyecto de nación con rumbo, que sea plural, moderno y de nuevas responsabilidades a las que responda todas nuestras necesidades de los mexicanos. También en nuestra universidad, con nuevas reglas, transitamos por un proceso electoral límpido e incluyente para renovar a sus órganos de gobierno y autoridades inopersonales. Toda legislación es perfectible. Dichas reformas nos garantizaron la libre participación, se fortaleció al órgano colegiado que conduce las elecciones, se modernizaron formas y modos de quehacer político electoral. Hoy ya no se requiere tapizar los muros de nuestras unidades académicas ni interrumpirlas para cooptar votos. Se abonó a conquistar conciencias con propuestas, haciendo que la visión institucional y la pertinencia de los programas académicos estuvieran por encima de dádivas y de influencias ajenas a la universidad. El proceso electoral se llevó de forma legal, imparcial, objetiva, transparente y democrática, evitando prácticas no recomendables que en procesos anteriores se habían presentado. Se tomó como principio rectores la autonomía como responsabilidad exclusiva de los universitarios para gobernarse en forma democrática. La certeza como principio que garantiza el conocimiento fidedigno y cierto de la actividad electoral y la legalidad como obligación del órgano y sus actores políticos de apegarse a la ley. En este sentido, la comunidad universitaria efectuó la elección, donde resultó triunfador el ingeniero Armando Silva Chaires, quien conducirá los destinos de nuestra universidad por los próximos cuatro años. Recibirá una institución con innovaciones educativas en curso, con muchos retos por delante que vencer y resolver, pero estamos seguros que los universitarios estaremos actuantes a su visión, al modo y forma de continuar, renovar y resolver los nuevos paradigmas. Ahí estaremos, no lo dude, estimado amigo. Muchas felicidades. Agradezco y felicito una vez más a todos los universitarios que realizaron sus tareas y funciones con un alto grado de compromiso social y calidad académica, conscientes de la responsabilidad que implica trabajar para la sociedad zacatecana. La Universidad Autónoma de Zacatecas ha compartido su visión de futuro al tiempo, que cumple con las funciones trascendentes y fundamentales que le fueron encomendadas. Hemos hecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas la casa de todos los zacatecanos, donde a lo largo de la vida podemos aprender, conocer, emprender, compartir, enseñar y construir realidades que fundan nuestros sueños y esperanzas. Así como ha dado, seguirá dando cobijo a las nuevas y futuras generaciones. Solo me resta decirles muchas gracias a todos y que viva la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias. 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 ingeniero Armando Silva Chaires, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución política del Estado de Zacatecas y leyes que de ellas emanen, así como cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, estatutos y reglamentación vigentes en ésta, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que de rector le ha conferido la comunidad universitaria para el periodo 2012-2016, impulsando la autonomía y mirando en todo momento por el bienestar y prosperidad de la universidad y comunidad en su conjunto, preservando la calidad de la educación y consolidando la universidad democrática, crítica y de profundo compromiso social. Si así lo hace, que el Consejo y comunidad universitaria y la sociedad se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas felicidades. Gracias. 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 El señor rector Armando Silva Chaires tomará la protesta al señor secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciado Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre. Secretario general electo, le pido por favor se ponga de pie para que tomaren la protesta de ley correspondiente, protesta a desempeñar con eficiencia y eficacia el cargo que se le ha conferido, representar de manera responsable, honesta y fiel los intereses y derechos de la comunidad universitaria, así como respetar, cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, su estatuto general, los reglamentos y demás normas que de ellas emanen, así lo hiciere que la sociedad zacatecana y la comunidad universitaria que lo eligió se lo reconozca, si no, se lo demande. Le pido por favor, señor secretario, que tome asiento en el presidium para esta sesión. Antes de iniciar con el mensaje, me permito hacer entrega del plan de desarrollo institucional, los lineamientos generales que serán puestos a consideración de la comunidad universitaria para que en su momento sean aprobados en el consejo universitario. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, honorable consejo universitario, integrantes de la presidencia colegiada del H-Consejo Universitario, señor gobernador del estado de Zacatecas, licenciado Miguel Alonso Reyes, un gusto que nos acompañe en este importante evento para nuestra institución. Licenciado Alejandro Miranda Ayala, coordinador de asesores y representante del doctor Rodolfo Turán Gutiérrez, bienvenido señor. Doctora Olga Hernández Limón, representante de ANUYES y también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un gusto que nos acompañe. Tuvimos la oportunidad de iniciar un proyecto académico con usted, hace algunos años que afortunadamente el día de hoy está rindiendo frutos para que tengamos docentes con formación de doctorado en tecnologías educativas. Enhorabuena por ese trabajo que tenemos conjuntamente. Estimado maestro en ciencias Francisco Javier Domínguez Garay, mi reconocimiento por el trabajo que ha hecho en nuestra institución. Ex-rectores de nuestra universidad, gracias por acompañarnos. Senadores, diputados federales y locales, gracias por estar aquí. Presidentes municipales, en especial a aquellos que han albergado a nuestra universidad dentro de sus municipios, promoviendo la educación en esos espacios. Muchas gracias. Rectores de otras instituciones que nos acompañan. Doctor recién graduado, José Antonio Guzmán Fernández, secretario general del Espaguaz. Muchas gracias, Toño, por estar aquí. Licenciado Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Espaguaz. Rafa, bienvenido. Docentes, personal administrativo, queridísimos alumnos, señoras y señores, medios de comunicación. Quiero externar mi agradecimiento a la comunidad universitaria que me ha conferido esta honrosa encomienda de conducir durante los próximos cuatro años el desarrollo de nuestra máxima casa de estudios. Gracias a nuestros docentes e investigadores, a los creadores de arte, a los técnicos académicos, al personal administrativo, gracias a todos los estudiantes, porque son ustedes el alma de la institución. Gracias también a los padres de familia que confían en la universidad y que ven en ella un espacio en el que sus hijos reciben una educación de calidad. Ustedes crean y recrean permanentemente a la universidad y le dan sentido. Son ustedes y somos todos nosotros quienes hacemos la universidad cada día. Siempre con la mirada puesta en nuestro horizonte de grandeza y confirmando con nuestro trabajo el compromiso con el desarrollo y transformación de Zacatecas, nuestro espacio común. Gracias especialmente a mi esposa, a mi familia, a mis padres y hermanos, por su valioso apoyo y su decidido respaldo en este nuevo reto. Gracias. Respetable señor gobernador, le manifestamos nuestra más amplia voluntad de colaborar con su gobierno en el objetivo que tenemos en común, el desarrollo de Zacatecas. Al mismo tiempo que agradecemos el gran apoyo que le ha brindado a la institución en estos dos primeros años de su gestión. Estamos seguros de seguir contando con su respaldo incondicional a nuestra institución. Reconocemos su voluntad y determinación por respetar la autonomía de la universidad, tal y como lo ha manifestado y expresado en múltiples ocasiones, lo que demuestra su sensibilidad hacia la vida institucional y hacia las normas que los universitarios hemos definidos hemos definido, sobre todo, su profundo respeto por el pasado proceso electoral. Como muchas instituciones de la sociedad, la Universidad Autónoma de Zacatecas se encuentra inmersa en una época de cambios. El cambio es la forma más concreta y evidente de nuestra realidad. Una realidad en la que ninguna existencia sintética puede ya pretender la estabilidad de su ser y de su mundo. En este espacio no existe transformación más urgente en la sociedad que la permanente transformación de la universidad a partir de un análisis y reflexión académica. Nuestro proyecto parte de un humanismo no excluyente y abierto, que dé cuenta de las múltiples maneras de ser, de hacer, de estar y de convivir en el mundo, que exprese la subjetividad y la comunidad que sea capaz de inventar e imaginar, de buscar sentido y hacer cultura. Un humanismo que asuma que no existe una única forma de lograr el desarrollo de nuestra institución, que necesita ser congruente con la diversidad y que asuma la pluralidad como actitud y punto de partida para la acción. Gracias a este espíritu, la posición que ocupa nuestra institución en el espacio social es más notoria y brillante que nunca, porque estamos cruzando el dintel de la sociedad del conocimiento y la información, en la cual las demandas de generación y transmisión de conocimientos son cada vez más amplias y emergentes. La propia transformación de la sociedad exige de la universidad continuas innovaciones, hallazgos permanentes de lo nuevo, para ello es preciso descubrir una y otra vez nuevos caminos que ofrezcan solución a nuestros problemas. Resulta necesario transformar la universidad en su doble cometido, de adaptar la sociedad y de adaptarse a ella. Hay que enfrentar los desafíos del presente, superando la separación entre la cultura humanista y la científica por nuevos caminos transdisciplinarios. Nos planteamos así un cambio de la universidad que no resulte meramente pragmático, sino paradigmático. Situación que compete no sólo a los conocimientos y los aprendizajes, sino también a las capacidades de nuestros docentes y a la aptitud de nuestros estudiantes para organizar el conocimiento. De este modo, podemos compartir la idea de que la universidad tiene una misión y una función transecular, la cual, vía el presente, discurre del pasado al futuro y que tiene para sí una autonomía que le permite efectuar esta misión. Amigos universitarios, es el momento de hacer un alto en el camino para reflexionar y definir las diferencias que nos orientan en el proyecto universitario para el periodo 2012-2016, con una proyección al 2030. También para reconocer la participación decidida de toda la comunidad universitaria, que con su esfuerzo y responsabilidad ha colocado a la institución en un lugar importante. Los resultados, altamente significativos, motivan a la institución y obligan a quienes, a partir de hoy, conduciremos el esfuerzo colectivo de los universitarios para avanzar en el afianzamiento y generalización del modelo académico, así como en el sostenimiento y consolidación de los estándares de calidad de la vida académica y su ampliación a los procesos administrativos. El producto del esfuerzo de los distintos ámbitos universitarios, se refleja en una estrecha y pendiente vinculación con la sociedad, las autoridades federales, estatales y municipales, además de los organismos descentralizados y desconcentrados de los distintos niveles de gobierno. Dimensionar el papel histórico y robustecer la legitimidad social de nuestra universidad, obliga necesariamente a la puesta en marcha de un plan institucional de desarrollo de gran aliento, basado en la potenciación de todas sus funciones y la armonización de sus tareas. Mediante mecanismos que permitan equilibrar, en lo posible, la dinámica interna respecto a las presiones externas, desde la reflexión permanente que fundamenta la competencia institucional, en lo científico, tecnológico, humanístico y en el amplio marco cultural. El propósito es sostener y reinventar el significado social de la universidad, desde el reconocimiento de los logros alcanzados, respecto al desarrollo de la competitividad y las capacidades académicas. La universidad, como institución de educación superior, es semillero de capital intelectual, inmersa en una realidad social, fincada en el conocimiento, como factor real y potencialmente definitorio en todas las esferas económicas, sociales y culturales, enfrenta fuertes requerimientos en el orden de servicios efectivos y de calidad, de modelos organizativos horizontales, participativos y dinámicos, de enfoques académicos, multi e interdisciplinarios y prácticas educativas reflexivas e innovadoras, congruentes con el nuevo orden social. Nuestra universidad está obligada a sostener una vinculación estrecha y recíproca con la sociedad, a emprender la búsqueda decidida de soluciones a los diversos problemas de su entorno inmediato y amplio. Todo ello dentro de un esquema común de desarrollo sostenible y duradero, de impulso a los ejes estratégicos de planeación, basados en la construcción hipotética de escenarios acordes con las tendencias de las políticas públicas para la educación superior, en el marco de distintas posibilidades de desarrollo social. Repensar la función social de la universidad es un requisito ineludible ante un esquema social de demandas que la coloca en la encrucijada de proveer una educación acorde con las necesidades del mercado laboral, por encima de cualquier otro aspecto o de defender el planteamiento educacional que no sólo promueve la cobertura material del derecho a la educación, además de considerar la dinámica de acceso al conocimiento vigente y la integración de la diversidad social en un proyecto cultural común. Mejorar la calidad de los servicios que presta nuestra Casa de Estudios mediante la contribución en el planteamiento y resolución de los problemas más importantes que se presenten con la comunidad local y en el conjunto de la sociedad. Desarrollar además procedimientos participativos que permitan la distribución de la atención a los distintos ámbitos y sectores del contexto, lo que requiere de la coordinación con el gobierno del Estado de Zacatecas. Pues no olvidemos que los fines de la universidad originariamente son los fines del Estado, siendo la universidad el medio para que aquel cumpla el deber de impartir educación de calidad a la sociedad. Lo anterior obliga a la universidad y al gobierno del Estado a generar las condiciones para cumplir con un sólido planteamiento de articulación de diferentes campos de conocimiento, capaz de conjugar varios enfoques de una misma realidad a fin de transformarla. Esto es un nuevo esquema de relaciones universidad-sociedad-gobierno, sustentado en la objetividad, el espíritu crítico y el compromiso social, donde la pertinencia de su quehacer comprenda una dimensión ampliamente cultural y una permanente reflexión sobre sus prácticas sociales. De esta forma, la pertinencia de la institución se apoyará en una nueva concepción de las políticas y estrategias ligadas activamente al desarrollo de la sociedad, mediante estructuras más flexibles, versátiles y abiertas al cambio, lo que exige volver a contextualizar el proyecto de regionalización de la presencia universitaria, mecanismo que le permitirá arraigarse en su entorno y adaptarse a las complejidades del contexto y a la reestructuración del escenario mundial. La docencia universitaria afronta nuevas y desafiantes demandas, basadas en la exigencia de una tarea profesional innovadora, acorde con los principios de la educación y con los planteamientos actuales en torno a la función social de la institución, con ámbito insustituible de aprendizaje y socialización, capaz de trascender en la configuración de un modelo de sociedad más abierto, interrelacionado, pero a la vez más democrático y solidario. Pero el desafío más difícil para el quehacer docente, consiste en lograr que los educandos ubiquen el sentido de los conocimientos adquiridos y el valor de las actitudes desde el análisis crítico de la realidad. De ahí, que los contenidos y procesos de la formación y actualización de los docentes, también han de pensarse a la luz de la transformación mundial y las nuevas tendencias para la educación universitaria. Para el personal académico, nuestro reconocimiento por el esfuerzo realizado y los alcances logrados en el ámbito de su competencia, que nos coloca en los estándares de calidad a nivel nacional. En el panorama institucional, asumimos el reto del cambio permanente, mediante la visión a largo plazo de una educación para toda la vida. Incorporamos las tecnologías de la comunicación y la información y aspiramos a una formación de las nuevas y futuras generaciones con planteamientos radicalmente distintos a los del pasado reciente. Particularmente, impulsaremos las modalidades de enseñanza virtual y de educación a distancia y abierta. En ejercicio de la autonomía académica y administrativa, diseñamos estructuras y estrategias que promueven perfiles profesionales, asignando al estudiante un papel protagónico como agente dinamizador y regulador de su propio proceso de aprendizaje, preparándolo para ser miembro activo y comprometido en el esquema de una ciudadanía participativa, dinámica, plural y democrática. El Plan de Desarrollo Institucional reivindica los valores esenciales de la autonomía y el carácter público de nuestra universidad, congruente con las políticas de la educación superior y la internacionalización. Reafirma la convicción de una universidad incluyente, diversa, plural, basada en la toma de decisiones consensuadas, sin autoritarismos ni posturas unilaterales, permeadas por la cultura del trabajo colegiado, el diálogo y el bien común. Lo hasta aquí expuesto permite el cabal cumplimiento de las tareas sustantivas y la función social que en nuestra universidad, a efecto de asumir el papel de receptora de los problemas y demandas de la sociedad en el ámbito de su competencia ante los desafíos de calidad de la educación superior. Para tal efecto, es necesaria la conformación sólida de una plataforma académica integral capaz de romper con los rasgos estructurales, fragmentarios, rígidos y pasivos, fuertemente apoyada por un modelo de organización que facilite la más amplia coherencia institucional en torno a los escenarios seleccionados, como la articulación de la estructura académica como un marco común que da coherencia a la vida institucional. Además, a través del aseguramiento de la calidad en todos los niveles educativos, la pertinencia social a partir de atender los principales problemas estructurales por áreas académicas, da forma que esté expresado en el currículum universitario y en las nuevas modalidades de vinculación con los ámbitos de la economía, la política, la cultura y la organización social. En los próximos cuatro años, se mantendrá el ritmo de crecimiento respecto a los parámetros nacionales e internacionales de calidad en la educación. Garantizaremos la permanencia en las organizaciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Consorcio de Universidades Mexicanas. Y la evaluación constante ante las instancias acreditadoras como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los comités interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el Centro Nacional de Evaluación y las reconocidas por las instancias en materia educativa y administrativa. Es la participación colectiva y colaborativa de todos los universitarios la que hace posible la concreción del proyecto institucional sustentado en el ideal que la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, sea un espacio de reflexión permanente sobre su entorno, su propia esencia y dueña de lo axial de su tiempo. En este orden de ideas, resaltamos la importancia del papel específico que tiene la universidad, cuya comunidad comparte la firme convicción de generar un proceso radical de integración de sus estructuras académicas, de organización normativa y de planeación con el objetivo de contar con una propuesta institucional innovadora y una decidida relación de reciprocidad y compromiso con la colectividad a quien se debe. La universidad incursiona ya en una estructura que alienta la participación de los diversos sectores que la conforman, desde la integración de sus prioridades y el desempeño armónico de las tareas sustantivas y adjetivas. Desarrolla este mandato en el marco de un modelo universitario basado en áreas académicas y con profundo arraigo en el diario de docentes, estudiantes, directivos y personal administrativo. Se trata de una gran tarea que se consolida por la vía de la evaluación externa y el reconocimiento de los programas académicos de todos los niveles educativos. De la misma forma, la certificación de los procesos administrativos es asunto trascendental para el rumbo de la reestructuración profunda a que se aspira, ocupando un lugar importante en el concierto de espacios con oferta educativa de calidad y fundamentalmente en la opinión pública del ámbito zacatecano y de otras instituciones de educación superior y organismos del país y del extranjero, ubicándonos como una institución de calidad de nueva generación. Respetable comunidad universitaria, manifiesto mi compromiso de realizar todo mi esfuerzo conjuntamente con el de mi equipo para generar las mejores condiciones para el desempeño de sus funciones. Asimismo, los convoco y conmino a participar activamente en el desarrollo de nuestra institución. Ustedes saben que esto redundará en su propio beneficio, el de sus familias, pero sobre todo el beneficio de la sociedad a la cual nos debemos. para que para que podemos decir orgullosamente nuestra institución ofrece educación de calidad para el pueblo de Zacatecas. Muchas gracias. 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 Solicito al señor secretario general licenciado Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre tome la palabra para hacer la declaratoria oficial del cierre de esta solemne sesión del Honorable Consejo Universitario. Una vez agotado el orden del día, siendo las 12.35 horas del día 6 de septiembre del 2012, se levanta la sesión especial del Honorable Consejo Universitario. Habiendo dado cabal cumplimiento a lo estipulado en nuestra legislación interna y concluido el protocolo de rigor, respetuosamente solicito al señor gobernador licenciado Miguel Alonso Reyes nos dirija su mensaje. Gracias. Me tocó ser el primero que dijera así, pero como siempre nuestro respeto y reconocimiento. Desde luego al licenciado Alejandro Miranda. Licenciado Alejandro Miranda Ayala, un gusto tenerlo en Zacatecas y desde luego un saludo especial al doctor Rodolfo Tuirán. Desde luego también al licenciado Cuauhtémoc Rodríguez, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un saludo especial. A la doctora Olga Hernández Limón, representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. También un saludo, doctora. Al doctor José Francisco Román Gutiérrez, presidente en turno del Honorable Consejo Universitario, integrantes de la presidencia colegiada, Consejo Universitario, magistradas, magistrados, legisladores federales, locales, presidentes municipales, rectores de nuestra máxima casa de estudios, docentes, académicos, empresarios, empresarias, funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, a todos y a esta concurrencia tan especial. Un saludo respetuoso. En primer término, permítanme felicitar al rector saliente, al doctor Francisco Javier Domínguez Garay, por los resultados, aquí claramente expuestos, por los logros de estos cuatro años al frente de la rectoría de nuestra máxima casa de estudios, por el trabajo que en armonía y además en el ámbito de nuestras respectivas competencias y de colaboración, a lo largo de dos años sostuvimos y que desde luego reconozco y valoro precisamente este trabajo realizado en el marco del respeto y de la plena, además, respeto a la autonomía universitaria que hoy ratificamos a nuestro rector Armando Silva. Le expreso a usted que usted, tanto como su equipo, pueden estar seguros de haber cumplido con su deber, a pesar de los retos financieros de la universidad y que además del propio gobierno son compartidos, en el lapso de estos cuatro años la matrícula estudiantil pasó de 24 mil a 35 mil alumnos inscritos en alguno de los 96 programas educativos distribuidos entre bachillerato, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, casi un 50% en el incremento de la matrícula. Junto al crecimiento poblacional escolar se impulsó el desarrollo en el nivel académico de su planta docente, misma que de cuatro años a la fecha pasó de 70 a 90% de maestras y maestros con posgrado, lo que habla de una evolución en materia de calidad muy significativa. La investigación no se quedó atrás, tal como lo escuchamos en el informe, los resultados son elocuentes con los más de 1.100 proyectos en distintos aspectos de la vida institucional universitaria. Aprovecho para invitarlos a que desde los distintos ámbitos académicos impulsemos la vinculación con el entorno social productivo de nuestro Estado con el que estamos comprometidos a modernizar y poner a la altura de los mejores del país. Los esfuerzos del gobierno estatal a través de los clústeres de minería, de turismo, la transformación de la producción primaria, agrícola, ganadera y forestal, la recuperación de suelos, la recarga de acuíferos, la organización para la producción y la comercialización, entre otras muchas actividades, requieren del concurso de los profesionistas e investigadores de nuestra universidad. Actualmente vivimos en la era del conocimiento, las tecnologías de la información y de la comunicación, las energías alternativas y la robótica, que no deben ser desconocidas por nadie, mucho menos para los universitarios, quienes pueden y deben aportar de manera definitiva a insertadas zacatecas en la modernización científica y en la modernización tecnológica. El municipio de la capital y el Estado mismo deben ser pioneros en tecnologías de la información y conocimientos avanzados. Este y otros serán seguramente los retos que ha asumido y que además lo ha hecho de manera explícita nuestro nuevo rector, el ingeniero Armando Silva Cháires, los directores de las unidades académicas y en general maestras y maestros y estudiantes que tienen y tenemos juntos un reto por delante. El desarrollo científico y tecnológico de la universidad tendrá que ir de la mano con el crecimiento económico del Estado y la región en la que nos ubicamos. Ustedes, como nosotros y como los propios municipios, carecemos de los recursos suficientes para cumplir nuestra función como desearíamos. no obstante, los invito a que la unidad, la creatividad, la disciplina, el orden, la elaboración de proyectos y la generación de alternativas sean parte precisamente de este esfuerzo constante para que los zacatecanos cada vez tengamos una certeza en el camino que tenemos por delante y que estamos construyendo en unidad. Ustedes, como cada una de las universidades de vanguardia y saludo con ello a los rectores de otras universidades del país que hoy nos acompañan y representantes también de las universidades, de las distintas entidades para que se siga apoyando a investigadores para que podamos impulsar a través de la creatividad y a través del esfuerzo mejores resultados y a través de ello registro de patentes importantes. Tengan la plena seguridad de que no están solo los universitarios, que el gobierno a mi cargo y los legisladores locales y federales los acompañaremos en la gestión de los proyectos y de recursos necesarios para incrementar la calidad en sus programas académicos de investigación y vinculación con sentido social. Los invito también a hacer una programación razonable y razonada como aquí lo ha trazado nuestro nuevo rector para no vivir permanentemente arrastrando déficit presupuestales que deterioran la relación al interior de la universidad y sobre todo los retos que nos presenta frente al Estado y la Federación. Los convoco a concentrar todos los esfuerzos a través de proyectos académicos en licenciaturas en especialidades y posgrados en elevar la calidad y la pertinencia de sus investigadores en lograr que no quede ni un solo joven sin posibilidad de ingresar a alguna de las carreras con las que ustedes actualmente cuentan a seguir apoyando la práctica deportiva las artes y la cultura. Estoy enterado de que los aproximadamente 14 mil estudiantes que solicitaron ingresar a la universidad prácticamente 11 mil fueron aceptados y para el resto de jóvenes he instruido al secretario de Educación del gobierno de Zacatecas para que fueran aceptados en los tecnológicos y en las universidades politécnicas para que ningún aspirante se quedara afuera. Ese es parte del reto permanente que tenemos juntos. Estoy plenamente convencido que la mejor forma de combatir y enfrentar la delincuencia es atendiendo y educando a nuestra juventud. En esta tarea debemos seguir sumando esfuerzos y darles opciones a los estudiantes a los jóvenes a través del empleo y a través de la recreación. Zacatecas y su gente merecemos un mejor destino y estoy seguro que estamos trabajando por el rumbo correcto universidad y gobierno dedicados de tiempo completo con pasión y con optimismo en la construcción de esas Zacatecas más seguro más justo más equitativo más productivo y más moderno. Los convoco a todos respetuosamente a nuestra universidad a nuestra comunidad universitaria a que sigamos avanzando hombro con hombro reiterando mi pleno respeto a la autonomía universitaria como lo he hecho invariablemente en estos dos años al frente del gobierno y como lo seguiré haciendo desde el último día de mi mandato. le reitero le reitero le reitero a los universitarios y al rector Armando Silva la total y plena disposición del gobierno del estado para continuar trabajando con pleno compromiso en el marco del respeto y la colaboración en armonía a favor de nuestra máxima casa de estudios de la cual todos los zacatecanos nos sentimos profundamente orgullosos. les deseo el mayor de los éxitos muchas gracias felicidades. Agradecemos a nuestras autoridades que nos acompañaron esta tarde en el presidium y los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen al edificio de la rectoría en donde habremos de disfrutar de un concierto con la orquesta sinfónica juvenil de la unidad académica de artes y de un brindis de honor. Por su atención muchísimas muchísimas gracias buenas tardes buena suerte y que viva la universidad.